Santo Evangelio de hoy Domingo 28 de julio de 2024 Primera lectura Lectura del segundo libro de los reyes En aquellos días llegó de Baal Balizá Un hombre que traía para el siervo de Dios Eliseo, como primicia Veinte panes de cebada Y grano tierno de espiga Entonces Eliseo dijo a su criado Dáselos a la gente para que coman Pero él le respondió ¿Cómo voy a repartir estos panes Entre cien hombres? Eliseo insistió Dáselos a la gente para que coman Porque esto dice el Señor Comerán todos y sobrará El criado repartió los panes a la gente Todos comieron Y todavía sobró Como había dicho el Señor Palabra de Dios Salmo responsorial Abres tú la mano Señor y nos sacias Que todas tus criaturas te den gracias Señor Que te bendigan tus fieles Que proclamen la gloria de tu reinado Que hablen de tus hazañas Abres tú la mano Señor y nos sacias Los ojos de todos te están aguardando Tú les das la comida a su tiempo Abres tú la mano Y sacias de favores A todo viviente Abres tú la mano Señor y nos sacias El Señor es justo en todos sus caminos Es bondadoso en todas sus acciones Cerca está el Señor de los que lo invocan De los que lo invocan Sinceramente Abres tú la mano Señor Y nos sacias Segunda lectura Lectura de la carta del apóstol San Pablo A los Efesios Hermanos Yo, Pablo Prisionero por la causa del Señor Los exhorto A que lleven una vida digna Del llamamiento que han recibido Sean siempre humildes y amables Sean comprensivos Y sopórtense mutuamente Con amor Esfuércense En mantener unidos en el Espíritu Con el vínculo de la paz Porque no hay más Que un solo cuerpo Y un solo espíritu Como una sola en la esperanza del llamamiento Que ustedes han recibido Un solo Señor Un solo Señor Una sola fe Un solo bautismo Un solo Dios Un solo Dios Y Padre de todos Que reina sobre todos Actúa a través de todos Y vive en todos Palabra de Dios Proclamación del Santo Evangelio Según San Juan En aquel tiempo Jesús se fue a la otra orilla Del mar de Galilea Lo seguía mucha gente Porque habían visto los signos Que hacía curando a los enfermos Jesús Jesús subió al monte Y se sentó allí Con sus discípulos Estaba cerca la Pascua Festividad de los judíos Viendo Jesús Que mucha gente lo seguía Le dijo a Felipe ¿Cómo compraremos pan Para que coman estos? Le hizo esta pregunta Para ponerlo a prueba Pues él bien sabía Lo que iba a hacer Felipe le respondió Ni doscientos denarios de pan Bastarían para que cada uno Le tocara un pedazo de pan Otro de sus discípulos Andrés El hermano de Simón Pedro Le dijo Aquí hay un muchacho Que trae cinco panes de cebada Y dos pescados ¿Pero qué es eso Para tanta gente? Jesús le respondió Díganle a la gente Que se siente En aquel lugar Había mucha hierba Todos pues Se sentaron ahí Y tan solo los hombres Eran unos cinco mil Enseguida Tomó Jesús los panes Y después de dar gracias A Dios Se lo fue repartiendo A los que se habían sentado A comer Igualmente Le fue dando De los pescados Todo lo que quisieron Después de que todos Se saciaron Dijo a sus discípulos Recojan los pedazos Sobrantes Para que no se desperdicien Los recogieron Y con los pedazos Que sobraron De los cinco panes Llenaron Con doce canastos Entonces Al ver la gente El signo Que Jesús había hecho Decía Este es en verdad El profeta Que habría de venir Al mundo Pero Jesús Sabiendo que iban A llevárselo Para proclamarlo rey Se retiró de nuevo A la montaña Él solo Palabra Del Señor Entre los personajes Que intervienen En la cena evangélica De hoy Además del maestro Los apóstoles Y la multitud El muchacho De los panes Y los peces Pasa Muy desapercibido En este relato Apenas se menciona Pero su presencia Y generosidad Fueron claves Para que Jesús Obrara el milagro De hecho Cuando Felipe Le señala Bien hubiese Podido decir Aquí Hay un muchacho Que tiene cinco panes De cebada Y dos peces Pero no sé Siquiera Entregarlos Y de cualquier modo ¿Qué es eso Para tantos? Todos los milagros De Jesús Requirieron De la fe De quienes Lo pedían Este Además Requirió De la generosidad De aquel muchacho Como si quisiera Decirnos con ello El evangelista Que para obtener El milagro De la propia conversión O del propio Progreso Espiritual Y humano Siempre Se requiere Generosidad Darlo todo Y darlo De corazón Igualmente Cuando se trata De la ayuda A los demás Muchas veces Tenemos en nuestras Cestas Los cinco panes Y los dos peces Que necesita Nuestro prójimo A veces Es una limosna A veces Es ceder el paso En la calle O una simple sonrisa Que devuelva La confianza A nuestros hijos O compañeros De trabajo Después de que Hemos sufrido Algún percance Los cinco panes Son sin duda Una representación De los talentos Que Dios Nos ha regalado Solo en la medida En que los demos A los demás Fructifican Y rinden Todo cuanto pueden Si los guardamos Para nosotros mismos Pueden Echarse En a perder Hay que recordar Que el milagro Comienza Cuando aquel muchacho Se dio al maestro Sus panes Para que diera De comer A toda La multitud Queridos hermanos Gracias a todos Por su compañía En este santo evangelio De hoy Si aún no perteneces A nuestra comunidad Te invitamos A suscribirte A este canal Bendícenos Con un like Y con un comentario A este video No olvides Activar también La campanita De notificaciones Y compartir Este video Con tus familiares Y amigos Que necesiten De una ayuda Espiritual Nos despedimos Como todos los días Con la bendición De Dios Padre En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén